muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda phantom hot glass y en el anterior capítulo ya nos entramos al barco fantasma y nos tapamos con unos poes y después de derrotar a esos poes nos tapamos con una de las hermanas de la familia cubus la menor la que queda atrapada ahí en la sala donde están esos poes y decía que han atrapado las humanas mayores en alguna parte del barco y las bodegas están cruciadas por unos erróbitos los cuales tienen el mismo comportamiento que los espectros pero a diferencia de ellos no dan ni está aquí y apenas ya hemos liberado las otras dos hermanas y solamente nos queda una sin más que decir que siga la aventura bueno terminamos aquí ¿qué más se puede hacer? bueno me cargo unos 15 y ya nada más por las rupias y todo eso nada más por las rupias y vamos de una al sótano de abajo más bombas ah no le di fuera y ahí va esa rata escurrisa al fin la casé le di casa al fin le di casa no me dio tiempo tal vez fue demasiado cerca como para atacar y esta vez bueno primero vamos a esperar a que pase el robito tengo curiosidad ups me equioqué no no pasa yo creo que haría algo si le alcanzara una flecha pero no apenas vaya por lo visto como que estos bichos no se les pueden matar a esos erróbitos por lo visto tienen el mismo patrón que los espectros hasta el mismo aspecto y listo ah ahí bien ups antes bueno primero me cargo a la escultura y luego doy casa al poe ups y le di el letrero esos fantasmas están escurrizos pero al fin la tiene deprisa los bidones de hoja gata eran ansioso a que los liberes muy interesante yo pensé que eran los poes pero no creo que fue una flecha desperdiciada y me metí en donde no debía y por eso recibí daño y con eso abrimos camino entra ya más entra ya más y listo y ahí aparece un erróbito y aquí nos indica hay cosas en este mundo que se idearon para tirar de ellas y me imagino que a ver si memorizó muy bien nada para eso está el mapa primero segundo tercero cuarto y quinto listo a ver si con ese dibujo me acuerdo listo listo ya está ahora vamos a regresar a donde están las palancas primera segunda tercera cuarta y quinta y con eso retraímos los pinchos que había a diferencia de del del templo del rey del mar como que no no hay tiempo límite para que no hay ups oh oh no esos bichos ah y si no puedo negar que si pegan duro mmm en serio vale eso me pasa por impaciente mejor dejar que se vaya ya bueno está claro que no puedo destruir las las más no puedo destruir y listo y ya vamos a correr mejor mejor huyo antes de que me den y cofre para mí una rupia roja grande es cuestión de tener paciencia y mira cuánto nos queda bueno ese el robito ni se inmuta ante si se si reacciona ante ruidos fuertes como el de destruir barriles metálicos pero si destruyo uno de los enemigos aunque sea una escultura no ni se inmuta y en este barril bueno voy a destruir todos los barriles que haya mmm como estamos en zona segura mmm es posible que ni se entere más flechas más flechas más vida oh me has encontrado me sentía tan sola ahí escondida quien eres ya veo soy la hermana mayor de la familia cubos jonathan podrías llevarme con mis hermanas pequeñas a la orden eso ni ni dudarlo ah hay una cosa que debo decirte esas horribles criaturas con capucha y guaraña se llaman erróitos son malvadas pero cuando se enfadan su furia es aún peor así que no ni se te ocurre dispararle flechas por la espalda a nadie le gusta que le pinche en la espalda ya sabes ya veo más encima que son inmortales esos seres voy a ver voy a ver fuera despejamos camino despejado oh oh rápido 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 antes de que nos pille voy a esperar un buen ratito mientras tanto mientras pasa ese erróbito lo malo es que no puedo correr todo lo rápido que quiera cuando una cubu se esté cerca de mí porque si no le entra el pánico mejor lo muevo y listo eso ya es cuestión fue cuestión de suerte como que el golpe de fue por instinto había un letrero que destruir con las flechas ah mejor me eso estuvo cerca es idea mía o esa cubu se es lenta para reaccionar a veces hasta mejor que sea así porque si no sería una molestia tener que ir a donde ella después de recorrer tanto vamos más encima más que encima son lentas pues peor dolor y listo no vamos ah eso es todo cerca oe quizás no reaccione porque estoy muy rápido con destruyendo esas arañas y llegamos a nuestro destino ya hemos logrado reunir a las cuatro hermanas cubus hermana mayor hola hermanita bailemos en corro hermanas volvemos a estar juntas oh esos cerróbitos inútiles no han podido con el criajo es que no sabe ese crío como se tiene que jugar en ese barco pues entonces tendremos que enseñarle nosotras a jugar como es debido has venido has venido para salvar a esa tal tetra jovencito no no ahora jugaremos contigo de la misma forma que lo hicimos con ella eso suena muy sospechoso a jugar chicas ahora le enseñaremos a jonathan como se juega aquí si quieres salvar a tetra si quieres salvar a tetra tendrás que jugar con nosotras al voleibol infernal jonathan a ver si eres capaz de devolver nuestras voleas y ahí se reveló la verdadera identidad de las hermanas cubus que son unos horribles espectros hermanas diabólicas cubus y listo eso del voleibol infernal me recuerdan a ganondorf a la batalla contra ganondorf tanto en el final nof time como en twilight princess cuando él se apoderó del cuerpo de la princesa celda un golpe hemos logrado asistarle un golpe las otras dos las otras tres se encargarán de lanzar láseres para para molestarnos sí sé que fue un desperdicio destruir una jarra pero un jarrón pero no había no tenía otra alternativa también hubo voleibol infernal en the wind waker cuando nos enfrentamos al al fantasma ganon a picasso curioso también ocurrió lo mismo con el fantasma ganon de ocarina of time que también tuvimos jugamos al voleibol infernal aunque por sí bueno en este caso sí se podría llamar voleibol infernal pero en caso de ganondorf fantasma ganon tanto de ocarina of time como de wind waker así como la celda poseída de twilight princess pues parecía más al tenis que al voleibol en sí ya se hacen pasos para así confundirme la cubos mayor bueno le dimos a la cubos mayor la cubos menor ha sido eliminada y le toca la segunda a menor esa es una trampa olvide mencionar que a ganning también con a ganning también se jugaba al voleibol infernal que también eso es parecido al tenis más al tenis que al voleibol ahora si toca hacer el trabajo guiado para devolverle las los disparos de las hermanas cubos eliminamos a la mayor y esta es una trampa esta es como la batalla contra ganning en en a link to the pass que un día esto podría hacerlo ups y se me fue tal vez me distraje mucho me distraje nada más y toma me están haciendo rebotes este está cada vez más reñido bueno tal vez no le alcance está demasiado lejos rebotes vamos a ver a dónde caerá aquí mismo una menos solamente queda bueno parece que no no la eliminé de todo supone que le di en en anterior vez pero bueno que se puede hacer como que ya le estoy pillando el patrón y listo no sé cuánto les quedan a cada una porque supone que de dos mmm las mataba o quizás no conté no conté bien quién sabe ve ups me distraje mmm esas son de las que no se pueden devolver así que mejor alejarse de ellas vamos no 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 esto si es voleibol una menos solamente queda un duelo uno a uno sin láseres ni nada y como ya está en P por lo visto como que uno de los tres disparos es el que debemos rebotar y el otro es el que nos molesta los otros dos son los que molestan aquí va el clima de esta batalla esta vez no me dio y más encima ya está desviando a otra dirección esto significa que ya de aquí a poco para ser adoptadas y listo si sabes si que sabes jugar a esto Jonathan nos gustaría darte algún premio pero no tenemos nada que ofrecerte bueno si dejaremos que te lleves a tu preciosa amiga Tetra adiós y con eso conseguimos la llave fantasma ya puedes abrir la puerta fantasmal ha sido increíble Jonathan has conseguido derrotar a esos monstruos en su propio juego vamos usemos la llave para rescatar a Tetra pero no sin antes recibe nuestra otra recompensa efectivamente un contenedor del corazón y con eso vamos a dejarlo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con mis amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego